Muy buenas noches, con la presencia del notario público, señor Jorge Ogal de Verdugo. Buenas noches. Buenas noches. Damos inicio al sorteo nuevo quino 5 y agrandado número 3.988 de fecha 2 de abril de 2016. Se inicia la extracción de balotas. 35 20 31 10 3 3 3 4 4 6 6 7 8 10 11 12 15 Los números sorteados de nuevo quino 5 fueron los siguientes. 35 20 31 10 2 14 15 Seguimos con la primera extracción de agrandado. 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 20 15 15 16 16 17 16 17 17 16 17 17 17 18 17 18 19 00 19 19 20 20 20 20 20 21 y 10. Continuamos con la segunda extracción de agrandado. 21. 17. diecisiete doce cuatro los números sorteados en la segunda extracción de agrandado fueron los siguientes veintiuno, dieciocho, diecisiete, doce y cuatro seguimos con la tercera extracción de agrandado oince cadencio uno veintiocho los números sorteados en la tercera extracción de agrandado fueron los siguientes once, catorce, uno, cuatro y veintiocho de esta forma dan por finalizado el sorteo de nuevo equino cinco y agrandado número 3988 de fecha 2 de abril de 2016 buenas noches y y y y